Que lo gane Lenny Moreno sería el orgullo, la felicidad más grande que nos pueden dar a todo un país que ha recibido tantas y tantas bondades de un hombre tan solidario y de un corazón tan abierto a todos, a todos y cada uno de los que han recibido una ayuda, una oportunidad de calidad de vida.